Hola amigos, soy Yeros39 y en este vídeo vamos a ver un review de Play on Linux para ver la última versión que ha salido que como sabéis sirve para ejecutar aplicaciones de Windows en Linux y juegos Este artículo es de techmine.com Dice que en nuestros artículos anteriores sobre este blog hemos utilizado Wine Programa para instalar y ejecutar aplicaciones basadas en Windows en Ubuntu y otro en Red Hat basado en Linux Distribuciones Existe otro software de código abierto disponible llamado Play on Linux que se utiliza como su base Wine y le da una característica abundante de funciones y una interfaz fácil de usar para instalar y ejecutar aplicaciones de Windows en Linux El propósito de este software es simplificar y automatizar el proceso de instalación y ejecución de aplicación Windows en Linux plataformas Tiene una lista de aplicaciones en las que puedes automatizar cada proceso de instalación lo más que se puede ¿Qué es Play on Linux? Play on Linux Pol es un marco de código abierto de juego software basado en Wine que permite instalar fácilmente las aplicaciones basadas en Windows y los juegos en los sistemas operativos Linux a través del uso de Wine como interfaz para el usuario ¿Cuáles son las características de Play on Linux? La siguiente es una lista de algunas de las características interesantes que conozco Play on Linux es de licencia gratuita y sin necesidad de licencia de Windows Play on Linux se utiliza como base Wine Play on Linux es de código abierto y software libre Play on Linux está escrito en Bash y Python En este artículo voy a guiar en cómo instalar, configurar y usar Play on Linux en REL, Icentos, Fedora, Ubuntu y Debian distribuciones También puede utilizar estas instrucciones para su Ubuntu y Linux Mine Nosotros nos vamos a la sección de Ubuntu Y vamos, viene para Precise 1204 Pero yo lo he instalado perfectamente en la 1304 Y corre bien Las órdenes son estas Vjet A ver voy a ampliarlo un poquito más, todo lo que se pueda Vjet Guión Q Comillas HTTP Dos puntos Barra barra Dev Punto Play on Linux Punto com Public Punto gpg Comillas Guión O mayúscula Guión Barra vertical Espacio Sudo APT Guión Key Espacio Ad Espacio Guión La siguiente línea Sudo Vjet HTTP Linus Punto com Barra Play on Linux Guión Bajo Precise Punto List Guión O mayúscula Barra ETC Barra APT Barra Sources List Luego Sudo apt Get Update Y Sudo apt Get Install Play on Linux Como os digo La 1304 Con estos Repositorios Corre Perfectamente Como empiezo Play on Linux Play on Linux Una vez instalado Usted puede comenzar Play on Linux De forma normal De usuario En el menú de aplicaciones O utilizar el segundo El siguiente comando Para utilizarlo Play on Linux Se escribe en el terminal Y ya está Una vez que comience Play on Linux Comienza un asistente Para descargar E instalar automáticamente El software necesario Tal como las fuentes De Microsoft Eso es lo primero Que hace automáticamente Ir a través del asistente Como se muestra A continuación Bueno pues aquí Hay unas capturas De pantalla Como se instalan Aplicaciones Pues Vamos a hacer una prueba Con el Office Con el Office 2010 De Microsoft Que me lo estoy Descargando O me lo estaba Descargando Creo que acabo De cagarla Voy a hacer una pausa Y cuando termine De... No vamos a ver Como instalar El Office 2010 En Play on Linux Esta es la interfaz Es muy fácil Simplemente hay que pinchar Aquí en la derecha Vamos a instalar un programa Vienen algunos ya preparados En oficina Por ejemplo Microsoft Office 2010 Lo cual nos facilitará La instalación Si hay que instalar un complemento Pues ya no lo instala Yo voy a usar Yo voy a usar El disco original De Office Porque siempre hay que utilizar Software original No hay que piratear Aunque ya sé que es muy fácil Obtener software gratuito Yo me he comprado Han puesta El disco de De Office Para hacer este vídeo Para que veáis Como hay que actuar legalmente Lo que pasa Que viene en un formato Un poco raro Pero vamos Veáis lo que veáis Es original Seleccionamos el Exe Del Office Le damos a siguiente Siguiente Es tan fácil como esto Y vamos a ver Veis No está instalando Net Framework 2.0 Por eso digo que Si es del software Que viene soportado Ya se abre el instalador Del Office Pues si hay que instalar Algún paquete extra Pues no lo instala Aceptar Instalar ahora Microsoft Office Professional Plus 2010 Me ha costado una pasta Esto del software privativo Es carísimo Bueno pues ya está instalando El Office Como veis Con esta facilidad Play on Linux Que ya era conocido Pero estamos haciendo Una especie de review Os voy a dejar Como instalarlo Mediante Repositorios Para obtener La última actualización La 419 De acuerdo Y vamos a A seguir viendo Utiliza Wine Por supuesto Me ha descargado La última versión De Wine Que yo no la tenía Instalada Aquí en el A13.04 Acabo de instalar La A13.04 Procedo días Y hasta que reconstruya Todo el software Que tenía La A12.10 Voy a tardar un tiempo Primero Para empezar Tendré que esperar Que la liberen Porque el software De pago No lo puedo reinstalar He podido reinstalar El que se puede Instalar A través de repositorios Como Steam Pero tengo muchos juegos Comprados En el centro De software De Ubuntu Que No los voy a poder ver Hasta abril Pero El ansia Por tener La A13.04 Pues te hace Cometer Estas imprudencias ¿Qué le vamos a hacer? Todo sea Ahora hay que decir Que la A13.04 Funciona de maravilla La han mejorado Esta es beta Y tiene mucha Mayor estabilidad Que la A12.10 Con eso os digo todo No me da Apenas fallos Se me Se me bloqueó Y Y lo pude recuperar En 10 segundos Automáticamente La han mejorado Bastante Yo no pensaba Que Que me iba a sorprender En comportamiento Tanto Como lo está haciendo Me encanta Va a ser Va a ser Una gran distribución La A13.04 Raric Rintile Va a ser Una gran distribución Bueno pues Se supone Que ya me la ha instalado Así de rápido Esto sigue Pirulando Y vamos a ver El resultado Sigue instalando Archivos Secundarios De Office Ya están saliendo Los programas Damos a siguiente Y según parece Esto ya está Le damos a lanzar Word Y nos abre Perfectamente Microsoft Word 2010 Aceptar A ver Aquí tenemos El Word Pues habéis visto Lo fácil que es La instalación De un programa De Windows Lo malo es que No acepta a todos Claro Hay programas Que nos podrían Interesar tener En Ubuntu En De Windows Pero No todos son compatibles Pero el Office Como veis Lo instala Sin ningún tipo De problema Ya tengo aquí El Excel OneNote Unlock Que no lo quiero Para nada Solo lo he instalado Para que lo vierais Pues bueno Play on Linux Como veis Me ha creado Hasta los iconos Que ahora Los mandaré A la papelera Por supuesto Porque no los quiero Ahí para nada Pero Play on Linux En su última versión Mediante repositorios Que os dejaré En la descripción Del vídeo Funcionando A la perfección En 13.04 Raring Raintile Un saludo Y hasta el próximo